Nunca más en tu vida va a servir una papa después de ver esta receta, te lo prometo. ¡Yaki! En menos de media hora te aseguro vas a pasar de la papa cruda a tenerlos en la mesa. ¡Yaki! Vamos a la receta. La receta. Están calculadas las cantidades para dos personas. Si necesitas más, las duplicas. Arrancamos con 500 gramos de papas. Son más o menos una papa y media. ¿Y eso qué haces ahí adentro? Arre que no quería que supieras que mi Instagram es MaxOrland y vas a encontrar contenido recopado como este. ¡Yaki! Metemos en el microondas. Exactamente. Solo voy a poner la tapa y las cocinamos por 4 minutos primero de un lado. Muchas formas de cocinar la papa. Hay gente que las envuelve tipo caramelos en papel film. Estoy usando mi tapa de plástico que es para que no se ensucie todo el micro. Entonces esto lo que hace es que genera una extra humedad. Acá adentro, con cuidado, que están calientes, las damos vuelta. Y ponemos 4 minutos más. Mientras que ya termina la cocina en el microondas, les cuento que hay 3 formas. Hervidas, al horno y al microondas. La idea de todo esto es encontrar la forma de cocinar las papas con las cuales ellas absorban la menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el mioki es más rico cuanto menos harina tiene. Y si absorbió mucha agua, va a requerir durante el amasado mayor cantidad de harina. ¿Cuánto tarde este microondas? Arre que no podía aguantar 8 minutos para cocinar una papa. Imagínate si tuviera que estar hirviéndolas. Y lo que yo te recomiendo es al microondas. Vamos, rápido y no se hidratan de más. Entonces te vas a necesitar menos cantidad de harina. Yaki. ¿Qué otras cosas cocinan en el microondas? Ponemelo acá en los comentarios, los leo a todos. Bueno, vamos a remover entonces esto con cuidado que está caliente. Ahí están las 2 papitas. Las vamos a poner en nuestro recipiente. Estas 2 papas pesan 700 gramos. Entonces lo que voy a hacer es para esta preparación vamos a usar una papa y media. Bueno, una vez que bajo un poco la temperatura, estas están calientes, pero bueno, no sean ansiosos como yo, porque se van a quemar los dedos. Las vamos pelando. Miren qué fácil que se pela. De todas maneras, no esperen que la papa se enfríe del todo. Tiene que quedar tibia para la preparación. Al menos eso decía en la receta de mi abuela. Bueno, yo las pesé y entre estas 2 papas son más o menos 700 gramos. La idea es usar solo 500. Entonces si no tenés balanza, no importa. Fíjate que estas son 2 papas grandes, entonces más o menos voy a calcular una papa y media. Entonces sacamos este pedazo. Ahora sí entonces, con pisa papas, comenzamos a pisar nuestras papas. Ven cómo las estoy pisando y se ve bastante seca la preparación. No sé, es como... Miren. La preparación húmeda, lo cual está buenísimo porque esto nos va a ayudar a que el gnocchi no absorba tanta harina, entonces no quede tan pastoso, sino que va a quedar más con puré. Y eso lo va a hacer mucho, mucho más rico. Bueno, entonces ahora llegó la hora de mezclar nuestros elementos húmedos. Vamos a comenzar con una yema de huevo. Y luego le vamos a poner una cucharada sopera de aceite por persona. Como les dije al comienzo del video, esta comida es para dos personas. Y ahora lo que hacemos es pisamos un poco más para integrar bien todo el puré y evitar que se nos hagan grumos. Entonces integramos de esta manera toda la materia húmeda. Y así tenemos ya toda la materia húmeda lista e integrada entre sí. Y vamos a proceder a incorporar la harina y los sólidos. Arrancamos con la harina. Lleva 150 gramos. Es decir, que lleva una taza, tiene 130 gramos. Y una cucharada tiene 20. Entonces vamos a colocarle una taza y una cucharada. Entonces ahí tenemos la taza. Esta es una cucharada y media, perfecto. Bueno, una vez que ya le incorporamos la harina, lo que vamos a hacer ahora es ponerle sal. A gusto, como siempre. Si quieren también le pueden agregar pimienta. Yo en este caso no le voy a agregar pimienta porque le voy a poner nuez moscada. Esta es la receta de mi abuela, mi abuela mamina. La dueña de la cuchara de madera que es tan famosa. Ella, su ejercicio era ponerle nuez moscada. Que le cambie el sabor, más que nada cuando lo estamos comiendo con crema o con manteca. Bueno, una vez que tenemos todo, lo vamos a ir incorporando con una espátula si no quieren ensuciarse los dedos. Yo me los voy a ensuciar porque me parece más fácil. Entonces, vamos mezclando todo el puré con la harina. Hasta formar una masa homogénea. La pasamos entonces sobre la mesada. Y seguimos amasando un poquito más hasta que veamos que se nos incorporaron ya todos los ingredientes. Que vemos como un color homogéneo. ¡Yaki! Mientras sigo amasando esta masa increíble que está quedando buenísima, no te olvides de suscribirte a mi canal. Donde vas a ver recetas como estas, súper fáciles para que las puedas hacer en tu casa cualquier día. ¡Yaki! Espolmoreamos un poco. Y continuamos con nuestra masa. Ahora sí entonces con nuestra masa lo que voy a hacer es la voy a cortar en cuatro pedacitos. Y voy a empezar a hacer choricitos de esta manera. Recuerden de hacer presión sobre solamente el pedazo del choricito en el cual quieren estirar para que no se les corte. Bueno, ahí tenemos los choricitos. Bueno, para cortar el gnocchi es importante que tengamos en cuenta que el gnocchi cuanto más finito es, más rico queda. Queda menos pelmazo, menos masacote. Entonces, yo les voy a mostrar tres formas de hacer gnocchis. La primera va a ser sin formita, cubitos. La segunda va a ser con un tenedor. Y la tercera va a ser con la ñoquera. Cualquiera de las tres maneras te van a salir bien. Lo que sí es importante que tengas en cuenta es que cuanto más grueso es el gnocchi, más masacote y más pelmazo queda y que es feo. ¡Feo! ¡Feo! Entonces, si vas a hacer con la ñoquera o con el tenedor, fíjate que te quede el rulito, así te queda todo un rulito finito. Si lo vas a hacer cuadradito, fíjate que cortaron los cuadraditos bien chiquitos para que no queden zonas sin cocinar o muy gordas. Volvemos a la mesada. El primer estilo de gnocchi y el más fácil es el que cortamos. Fíjense que el choricito es bien finito. Y lo que yo voy a hacer es cortar pedacitos pequeñitos de gnocchis. Como les expliqué recién, para que no nos quede ningún pelmazo, hacemos pedacitos chiquititos. Paso número dos. Tenemos los cuadraditos cortaditos, el tenedor con harina, y lo que hacemos es apretamos de a poquito para que se dé el circulito. Ahí está. ¿Ok? Entonces ven que esto hace que quede un agujerito en el medio y que la parte sea finita. Y ahora sí cortamos todos los choricitos en cuadraditos. Último poquito de harina. Y ahora sí los esparcimos. Agarramos la ñoquera y la llenamos bien de harina. Y arrancamos. Bueno, esta es la cantidad de ñuquis que salieron. Como se dieron cuenta, la receta es bastante rendidora. Esto te digo que tres de acá comen también. Como les digo siempre, antes de hacer la pasta, revolvemos para generar un remolino. Y echamos la porción. El remolino lo que hace es que no se pegue ni que se mueva bien todo. Todo manchado de vuelta. Es una cosa que no sé cómo hacer para no mancharme cada vez que hago cosas con harina. Acá tengo mi tuco ya fraccionado. Tengo tres o cuatro de estos. Retiramos con la espumadera. Cubrimos. Les recuerdo que si no tienen la espumadera y lo están haciendo con colador, le echan después un chorrito de agua caliente. Y aquí. Y aquí. Y ahora sí saco la salsa del microondas que tenía descongelando. Ahí está. Miren lo que es esto. No, no. Increíble. Los revuelven un poquito. Y vamos a probarlos. Y aquí. No, no, no. Quedan espectaculares. Suavecitos. Súper cremosos. Cero masacote. Exquisitos. En mi caso, con lo que sobró, les recomiendo que pongan papel manteca sobre una fuente de horno. Y los coloquen arriba y de acá los mandamos al freezer. Una vez que estén frizados, los guardamos en una bolsa. Pero primero nos aseguramos de que se fricen separados. Es importante agarrarlo con una espátula para que no se peguen entre sí. Si no tenés papel manteca bolsa, lo pones sobre una bolsa. Una vez que estén congelados, te van a quedar duritos y ahí sí los pasás a una bolsa. Y esta es la porción que me dejo para comer ahora con el tuco casero. Vamos al freezer. Y aquí. Bueno, mientras me como esto, por acá, te dejo la burbujita para que te puedas suscribir a mi canal. Y acá arriba te dejo el link con la receta del tuco para que lo hagas ahora. Gracias por haber visto mi video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias!